Ecuador ha acusado a Suecia de violar los derechos humanos del fundador de Wikilax, Julian Assange, por haber tardado tres años en aceptar su propuesta de interrogarlo en su embajada de Londres. La denuncia fue anunciada por el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, en una rueda de prensa donde además destacó que su país no tardará tanto en dar una respuesta a la petición del gobierno sueco. El gobierno de Ecuador responderá en las próximas semanas a la petición de la Fiscalía sueca de interrogar a Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se encuentra asilado, ha anunciado el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. Según sus palabras, el gobierno ecuatoriano, no se va a demorar tres años, tiempo que este viernes cumplirá Assange recluido en la embajada, en responder a la solicitud. Según el canciller, la petición fue recibida por la embajada de Ecuador en Suecia el 12 de junio, después de tres años de olvido, y será revisada por las autoridades judíos judiciales ecuatorianas. El responsable de la política exterior ecuatoriana también quiso exigir responsabilidades por el tiempo que lleva Assange asilado en la sede diplomática ecuatoriana, privado de sus derechos como ciudadano. Asimismo, Patiño señaló que la justicia sueca podía haberle tomado declaración desde el primer momento que Ecuador lo propuso, pero, no hizo absolutamente nada para desarrollar el proceso judicial. Julian Assange divulgó miles de documentos secretos de Estados Unidos sin requerimiento de Suecia se debe a presuntos delitos sexuales.